Hay gente que por llamar la atención caen en lo ridículo, sí, en lo ridículo, usando cosas que no le quedan bien, pero ahí tú se lo ponen. Hola TiniTuber, ¿cómo están? Yo soy muy feliz y muy, 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 muy contenta de recibirles una vez más en mi canal. Yo soy Tia Lys, pero esta es la primera vez que ves uno de mis videos o te encuentras por aquí, por mi canal. Y la verdad señoras que yo estoy tan feliz y tan contenta porque estamos llegando casi para ser 1500 personas en esta familia. Yo estoy que no, que por mi ropa de emoción, porque ustedes no saben, miren, a mí me hace feliz simplemente que cada día yo veo un suscriptor nuevo, otro suscriptor nuevo. Y eso me llena de tanta felicidad, de saber que tú me apoyas, que tú ves mis videos, que te encantan las cosas que yo hago y que poco a poco... Ay, espérense. Y que me pongo media nostálgica porque ustedes no se imaginan lo que significa este canal para mí, lo que significan cada uno de ustedes para mí. Ustedes son las personas que me alegran la vida todos los días. Saber que yo estoy haciendo cosas que a ustedes les gustan, me llena un poquito de nostalgia, de verdad que sí. Gracias mil por el favor que me hacen de apoyarme, de quererme, de aceptarme, otros sí, otros no, pero sé que al final le gusta lo que hago. Y para mí es más que satisfactorio tener un suscriptor, tener un millón de suscriptor, porque yo sé que me ves, yo sé que tú me ves. Ya, dejémoslo en nostalgia a un lado y les cuento señores que... ¿Me corté el pelo? ¡Me corté lo cabello! Bueno, corté un poquito, un poquito, pero no sé, como adaptándome un poquito a lo que son las tendencias de cabello para esta temporada primavera, verano. Déjame en los comentarios si te gusta el corte, si me lo corto un poquito más o qué sé yo, no sé, dime qué te parece. O si me cambia de color, díganme, díganme, cuéntenme. Y hablando de primavera, verano se acerca esta época donde nosotros andamos con blusitas cortas, pantaloncitos cortos, vamos a la playa, a los hoteles, a los balnearios, piscinas, ríos y todo donde haya agua. Y esto significa una sola cosa, que hay que ponerse traje de baño, sí, traje de baño. Ahora hay muchísimas tendencias, muchísimas tendencias, pero señores, hay personas que se han colocado unos trajes de baño, que eso es insólito, que caen dentro de lo ridículo, dentro de lo horrible, dentro de lo raro y de lo feo. Por eso hoy vamos a conocer algunos de esos trajes de baño que son horriblemente feos y ridículos. Miren esta cosa, que yo digo que no entiendo, que no entiendo cómo es posible que una persona se pueda poner un traje de baño de esta manera. ¿Eso es como usted andar prácticamente encuerada en la playa? Claro que sí, miren, eso es simplemente, ¿cómo que le dicen a esto? Un hilo dental por todo lo que es los glúteos y esas cosas. Y delante simplemente tapa un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí. Y ya, pero esto es, eso queda como, eso es muy exhibicionista. Es un traje de baño feo, pero aparte de feo, es muy, muy exhibicionista. A las amantes de los patos, miren esta cosa. Tan bonita chica, mira, muy bonita. Pero miren, señores, cómo está en la parte inferior donde va el panty. Eso es mucho con demasiado. Y el sostén, o sea, la parte superior, no sería tan, no se ve tan mal, pero es un poco raro. Un poco raro porque yo no me pondría dos paticos colgándome aquí. Cuá, 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 cuá. Ok, díganme ustedes si les gustaría andar exhibiendo lo que está dentro del cuerpo. No lo que se ve fuera del cuerpo, sino dentro del cuerpo. Miren este traje de baño que está ridículamente feo. Así lo voy a llamar. Porque es un traje de baño donde muestra todos los órganos, todas las partes de tu cuerpo interior, el corazón, el estómago, todas las tripas, como digo yo. Miren los pulmones, ay, se ve todo. Yo no me pondría una cosa así, eso está horrible. Ay, no, 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 no. Y miren, hay unos cuartos así de diferentes como de hombres y de mujeres. Y yo ven acá, señores, pero la gente inventa cosas. Yo siempre he dicho que uno tiene que medirse y saber qué tipo de cuerpo tenemos. Porque no todo es para todos los cuerpos. O sea, yo no me puedo poner una cosa que yo sé que para mi cuerpo no va bien. Miren el caso de este traje de baño. Que aparte de que está ridículo, que está raro, pues no es un traje de baño apto para una persona que esté un poquito llenita. O sea, este traje de baño no es para esta persona. Es un traje de baño ridículo porque, miren, esta tira barrada por aquí tiene solamente un poquito tapa los senos. Es una cosa fea, ridícula. No, una cosa así yo no me la pondría jamás nunca en mi vida. No, ni siquiera para una foto, ni para un día. Nada, nada. Con ese se deja muy poco a la imaginación. Y es que, miren, solamente se tapa la parte de los pechos y la parte de aquí abajo. Ustedes saben dónde es. O sea, miren, el diseño estaría bonito en un sentido si tuviera como los asuntos de sostenerlo, ¿verdad? Que no se viera así como tan transparente. Pero se ve horrible. O sea, dentro de un contexto no está feo, pero está súper raro. Y yo no me lo pondría porque me imagino que eso atrás no tiene nada. Entonces yo no... Díganme, ¿cómo vamos a andar en la playa exhibiendo? La gente... Ese es un concepto que la gente tiene muy mal de la playa. Es que entienden que en la playa se tiene que ir a exhibir. Y a la playa no se va a exhibir. A la playa se va a tomarse un baño del agua salada, a darse un chapuzón, a tomar un poco de sol. No a exhibirse, a relajarse, a disfrutar del mar, a disfrutar del viento, del sol, la arena, de todo. Que todo eso conjugado le va muy bien al cuerpo, le va muy bien a la mente, uno se relaja muchísimo. Y hay personas que entienden y creen que ir a la playa significa ir a exhibirse. O sea, compren los trabaños más caros, tienden a... Ah, llegó el momento, déjame yo ponerme este atuendo, otro traje de baño que nada más me tapa aquí, que me tapa aquí y dejo toda la imaginación que las hombres no importan, que las mujeres no importan, ¿verdad? Entonces mucha gente cae o recurre a lo que son las visitas a las playas para exhibirse. Señores, yo me río porque, mire, es que eso no es un traje de baño. Eso es una cosa, un taparabo. Eso sería un taparabo. Ay, me parece... Es que ese hombre tan musculoso, tan qué sé yo... O sea, eso es un taparabo. No, trae de baño. A Skiri Pai le dicen... Ustedes los indígenas y los indios usaban una cosa que era la mamá que le decían, ¿Taparabo? Eso existe. Ay, no, señores, pues... Ay, me he tratado un calor, una sed... Espérense, dime tomar un chis de agua. Ay, no. Dejo un momentito. ¿Cómo se toma agua con la boca pintada? Vamos a ver. ¿Así? No, así. Ya, voy a beber agua de bebé. Ay, teníase. El taparabo... El taparabo también viene en otro color. Y miren, este sí fue a la playa, de verdad. Este fue a la playa y se puso su taparabo verde. Y miren, señores, que la gente cae entre los ridículos. Yo no entiendo cuál es el exhibicionismo. No, no, no sé, no comprendo. Ayúdenme a entender y díganme. Díganme ustedes específicamente de este traje de baño masculino. ¿Qué piensan? Déjenmelo en el comentario ahí abajo. Porque la verdad es que yo estoy como en shock. ¿Cómo es posible, señores? Que la gente caiga tan bajo. Y por eso un traje de baño tan ridículamente ridículo. Oh, my God, no. Este traje de baño es para las amantes de la pizza, como yo. Pero... Yo no me lo pondría. O sea, aunque miren, no es que se vea mal. Porque incluso es como el color de la piel. Tiene el color de la piel, solo que en la parte de los pechos y en la parte de allá de abajo, lo que tapa eso es un pedazo de pizza. Entonces... No, no. Eso está ridículo. Para mí es algo ridículo. Aunque me encanta y me fascina la pizza. Pero es ridículo. Este no está tan, tan, tan ridículo. Pero sería como la boca del tiburón. No, 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 no. A ti, ay. Pero no, yo siento que está feo. A mí no me gusta. Yo no sé a ti si te gusta. Pero miren este otro, señores. Eso sí está ridículamente ridículo. Porque esto es como de los años donde estaban los gladiadores y esa gente. Porque la verdad es que como que ese traje de baño está rarísimo. Raro, feo, ridículo, se le ve todo. Eso es una cosa como una armadura. Un traje baño de armadura. ¡Wow! Eso seguramente lo usaban en esos tiempos de las guerras y las cosas por allá de los gladiadores. Y esa cosa mínimo tiene que ser eso. Porque la verdad es que ese traje de baño yo no me lo pondría jamás. Yo creo que considero como que a esas zicas le pagaron para que se pusieran ese traje de baño. Que como les digo, que ni es de un lado ni es del otro. De verdad, no es de un lado ni es del otro. Y miren, es que está rarísimo. O sea, es una moda muy rara. Yo no me pondría una cosa así porque es que ustedes saben generalmente como que la parte trasera del bikini es como así, como en una V. Pero este es como un cuadrado así, un cuadrado para los lados, un rectángulo. Es un cuadrado rectángulo así para los lados. Muy feo. ¡Ay, qué raro! Este es como tú llevar la pecera en tus senos. La pecera, traje pecera, traje pecera. Traje pecera es exactamente como, señores, ¿cómo tú vas a llevar unos peces así en tus senos? Así, no, 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 no. Esto es increíble, señores. Díganme que eso no es verdad. Díganme que eso no es verdad, que eso no se lo puso una gente, de verdad. No, señores, ¿por eso es la cosa más ridícula que yo he visto en mi vida? Miren que eso es como un palo atravesado por ahí mismo. No voy a mencionar, por ahí mismo. No, eso está horrible, eso está feísimo. Y no tanto horrible y feo, sino eso está ridículo. Porque cómo que usted se va a poner un tras de baño así, simplemente con una cosa que le tape aquí abajo, ¡pra! Y ya. No. No. No, yo ni, Eva, yo ni voy a seguir hablando de eso. Yo no voy a seguir ni siquiera hablando de eso. Si aquel estaba raro y ridículo, ¿qué ustedes piensan de esto? Yo estoy tratando de evitar no reírme, pero es que es una cosa insólita, señores. Es un traje de baño, eso es un traje de baño masculino. No. Eso es una cosa que le tapó la otra cosa y ya. Porque yo no creo que eso sea un traje de baño masculino, ¿no? Yo me encuentro con una cosa así en la playa y yo me voy a echar a reír. Un hombre con una cosa que nada más le tape aquí. No, ¿por qué? Y como va a ver con sus dos vasitos muy combinados con su tapacosa. Aquel es un taparrabio y este es un tapacosa. Y entonces lo chulo ve que va de un lado nada más. ¡Guap! Así. Ay, Dios, uno tiene que ver cosas en esta vida. ¿Qué es traje de baño más ridículo? Dios mío. Pero, señores, miren, miren, es que se le ve las cosas, o sea. Se le ve las cosas. Se le ve las cosas, se le ve. O sea, apenas tiene tapado aquí, pero abajo se le ve la cosa. Dios mío. La gente, la gente como loca. Y háblenme de este. Este fue, parece que quien lo inventó, o si fue ella misma que trató de cómo ponérselo así. Ella fue juntando, como usted sabe, no se usan los CD. Ella recolectó un par de CD y fue a alguna cinta de esos donde vendían CD. Y, ¿todavía no hay un CD? Sí, ¿verdad? Sí, sí, un CD. ¿Verdad? Sí, sí, un CD. Es la cinta que te la sienten una vez. No, 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 no. Y, por último, está este, que es el traje pineapple, qué sé yo. No está feo, ni está ridículo, solo que está raro, muy raro porque es transparente. Y, como ustedes pueden ver, solamente como que la parte de la piña aquí, el que tapa los senos y unas hojitas y la otra parte. Y por atrás, miren cómo está atrás. Yo me lo pondría, este yo me lo pondría. Si me lo buscan, yo me lo pongo. Ese no está feo, más ahora que está de tendencia a las cosas de piña, de cosas así. Pero ese no está feo, miren, está muy, muy chulo. Solo que está raro, extraño, poco común. Pero no está feo. Yo espero que les haya gustado este video tanto como a mí porque yo sí me he disfrutado todo esto reaccionando a esos trajes de baño que son ridículos, raros, excéntricos, extraños, todas esas cosas raras que usted pueda incluirle. Miren, yo quiero que ustedes dejen por ahí debajo algún comentario de qué le pareció este video, qué traje de baño le pareció más ridículo y si alguno de ellos, ¿tú te atreverías a ponértelo? Ok, cuéntame, dime que sí, dime que uno de ellos tú te atreverías a ponértelo porque si te lo vas a poner, avísame para yo ir y reírme mucho de ti. Quieren ver saludos especiales como siempre y recordarte que si quieres que te envíen un saludito, pues coloca por ahí debajo el hashtag saludame tiaris y yo estaré saludándote con mucho gusto y mucho amor. Pero también pueden hacerme una captura de pantalla y enviármela a arroba tierisoficial que es mi Instagram, donde también por ahí en un DM tú me lo envías y yo con gusto te estaré enviando saluditos, besitos a ti y a ti y a ti y a ti también. Saludos para Brianna Yunen García de los Santos, saludos para Jenny Vásquez o para Cristian, para Erika, Erika me dice que saluda a su hermana Cristina, claro que sí, saludos especiales para ti y a todos mis tieris tuvers que siempre están ahí. Recuerden que estamos casi llegando a los 1.500 suscriptores, vamos por más familia, vamos por más. Recuerden seguirme otra vez en las redes, estoy como arroba tierisoficial en Instagram y tierisoficial es mi página de Facebook para que también vean todas las cosas que publico por ahí. Como siempre les digo, se portan bien, se cuidan mucho y nos vemos en la próxima y te do it. Bye. Chau.